El Kilauea es un volcán activo que se encuentra en la isla de Hawái. Este se generó bajo unas condiciones muy especiales conocidas como hotspot o punto caliente, lejos de los límites de placas de los que hemos hablado ya anteriormente. Este volcán se cree que se formó hace 300.000 años, en el fondo marino, pero aproximadamente hace 70.000 consiguió sobrepasar el nivel del mar, teniendo en la actualidad una altura de 1.247 metros. Muy buenos días a todos y feliz 2021. Mi nombre es Alex Redu y hoy os traigo una noticia de actualidad que seguro que os parece muy interesante. ¡Comenzamos! El Kilauea ha sufrido diversas erupciones en las últimas décadas, pero la última erupción sucedió en el 2018, y como consecuencia diversas zonas tuvieron que ser evacuadas, debido al riesgo de intoxicación a causa de los gases expulsados por el volcán y la amenaza de que una colada de lava destruyera los barrios más cercanos, movilizando fuera de sus casas a más de 2.000 residentes y dejándonos imágenes espectaculares que seguro que recordaréis. Pero aquí no termina todo. Este volcán volvió a entrar en erupción la noche del 20 de diciembre, a punto de comenzar el 2021. En el cráter había desde finales de 2019 un lago de aguas ácidas, pero al entrar en contacto con la lava causó una erupción freatomagmática, es decir, una erupción muy explosiva, provocada por la rápida evaporación del agua que había en el lago, y causando que en apenas unos minutos, este lago de agua fuera sustituido por un lago de lava. Este fenómeno pudo ser captado por las cámaras del Observatorio Gémini, además de generar una espesa nube de vapor, gases y cenizas. Pero, ¿qué había pasado? La erupción había comenzado a partir de tres fisuras en la pared del cráter Halemaumau, y a partir de las cuales comenzó a salir lava a altas presiones. De esta forma, la lava fue bajando hacia el interior del cráter, donde se encontraba el lago de agua. Vamos, como si hubiéramos abierto el grifo y hubiéramos puesto a llenar la bañera. La fisura situada al norte del cráter, en un inicio, presentó una importante actividad, generando un chorro de lava que alcanzó una altura de 50 metros. Y en apenas 7 horas, el lago de lava tenía ya una profundidad de 18. La mañana del 21 de diciembre, un día después del inicio de la erupción, dos de las tres fisuras iniciales seguían activas, expulsando lava hacia el interior del cráter. Además, en el lago de lava apareció una isla formada por roca sólida, la cual flota sobre la lava hasta el día de hoy. Finalmente, al día que grabo este vídeo, 3 de enero, el lago ya tiene una profundidad de 190 metros. Pero sigue subiendo, ya que el flujo medio de entrada de lava al cráter es de aproximadamente 10 metros cúbicos por segundo, es decir, el equivalente a llenar cuatro piscinas olímpicas cada segundo. Los científicos, de momento, no ven evidencias para creer que el magma está migrando hacia otras zonas más lejanas al cráter, como ya ocurrió en el 2018. Pero esto no quita que en un futuro la situación pueda cambiar drásticamente. Que se sepa, solo la fisura oeste sigue activa actualmente. Y además, ya no existe una única isla de roca sobre el lago, sino que hay diversas. Pero tendremos que seguir pendientes ante cualquier actualización, ya que las erupciones, por lo general, son muy impredecibles. Aunque también muy emocionantes, sobre todo si nos dejan imágenes tan impresionantes. ¿Qué os ha parecido? ¿Creéis que la erupción se va a quedar en esto? O veremos una erupción más parecida a la de 2018. Si os ha gustado la noticia, no dudéis en suscribiros para más contenido, darle me gusta al vídeo y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!